Tienes un estado de conciencia, lo quieras o no, tú sabes que es así, tienes un estado de conciencia y eres tú quien tiene que garantizar todos los días estar muy muy atento y muy despierto a cómo estás manejando el estado de conciencia si tienes un estado de conciencia infantil o tienes un estado de conciencia maduro estar en un estado de conciencia infantil no obedece a otra cosa que desconocer y estar siempre funcionando de manera lineal como si estuvieras en piloto automático te pasan cosas y nunca te das cuenta, asumes retos que no te competen y no te das cuenta cometes errores tremendamente gigante y no sabes ni por qué, es más, eres de los que usualmente dice no sé qué me pasa cuando tienes un estado de conciencia maduro sabes conscientemente qué es lo que estás enfrentando qué es lo que estás haciendo con tu vida y hacia dónde marcas el destino que te corresponde de momento asume siempre la responsabilidad de tener a Dios en cada uno de los minutos de tu día en cada uno de los segundos de tu tiempo pero por encima de todo procura siempre, procura siempre vivir en paz en medio de la tormenta aquí estáis aquí estáis aquí estáis aquí estáis